¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, como ya sabréis, esta es la parte 2 de la rutina de por la mañana de mis 3 Baby Alives Lara, Leire y Nina Y bueno, donde lo dejamos en la parte 1 es cuando ya habíamos preparado los 3 zumitos y ahora es hora de dárselos Así que vamos a preparar su sillita Por aquí Y vamos a sentar a los bebés y darle sus zumitos Bueno, primero se lo vamos a dar a Leire que ha sido la última en despertarse Vamos a quitarle el chupete y ella ya lleva un pañal reutilizable que luego le vamos a pasar a las otras 2 bebés para que lo utilicen Y bueno Y así es una muy buena forma de no gastar tantos pañales porque con una Baby Alive o con varias creerme, se gastan muchos pañales y pues para no gastar tantos se pueden reutilizar Pero es mejor si les reutilizáis los pañales de bebés porque los pañales de Baby Alive no absorben casi nada y encima si los reutilizáis probablemente se os salga el líquido del pañal Y bueno, aquí tenemos el zumito de fresa que le preparamos a Leire Y bueno, una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo es que por si no lo sabíais Lara es alérgica a la fresa así que por eso nunca veréis que le haré nunca le haré ninguna papilla de fresa o zumo de fresa porque es alérgica a las fresas O sea, si toma un poco de fresa no pasa nada pero una comida o bebida que está hecha totalmente de fresa como que le empieza a picar la garganta y entonces le tengo que dar una medicina Bueno, vemos que se lo está tomando muy rápido la verdad parece que le gusta A ver mi amor Queda un poquitito y es difícil darle cuando queda un poquitito con este biberón ya que tiene una forma rara que no deja salir bien el líquido pero bueno, ya queda un poquititito que no le puedo dar pero bueno, ya se ha acabado su zumo y ahora vamos a sacarla de la sillita ¿Te ha gustado el desayuno, mi amor? La merienda ya Se nota que yo también tengo sueño Sí, mami, estaba muy rica ¿Te ha gustado así solo el zumo? ¿O la próxima vez quieres que te haga un yogur? ¿O cereales y zumo? La verdad me gusta así porque yo por la mañana no tengo mucha hambre No, no tienes hambre por la mañana No, no suelo tener hambre por eso para la escuela solo cojo un zumo Vale, perfecto Gracias por su encuesta Bueno, ahora vamos a coger a Nina para que tome su zumito Hola Nina Hola baby A ver, vamos a sentarte por aquí ¿Tienes hambre? Sí Y bueno, aquí tenemos su zumito de pera que se ve así como un poco más verde en el... en el Sippy Cup o sea, el... es que no sé cómo se llama en español lo siento no sé por qué cuando me pongo a grabar se me olvidan las palabras en español y me salen en inglés es así bueno no tiene explicación pues el biberoncito este como de entrenamiento es que no parecen biberones, biberones los de Vivialife son como así biberoncitos de entrenamiento pero bueno ella tiene un zumito de pera que le vamos a dar ahora mismo a ver mi amor abre la boquita no estoy metiendo el biberón hasta adentro para que no se ponga a hablar porque no me apetece porque ella no funciona con mecanismo de imán ella funciona con mecanismo de cuando el biberón aprieta como su lengüita empieza a hablar y a chupar y todo y bueno y ya se terminó su zumo completamente porque en su biberón sí que se puede sacar todo el zumo y vamos a sacar a la bebé de aquí y bueno ahora vamos a darle de comer a Lara pero antes le vamos a poner el pañal reutilizable de Leire que Leire ya habrá hecho pipí uy sí que ha hecho pipí pues este pañal se lo vamos a poner a Lara y Leire se va a quedar sentando en el pañito para que si tiene que hacer pipí lo haga ahí y bueno a Lara le vamos a poner este pañal para que lo use y así no gastar tantos pañales y a Nina le he dejado usar su pañal pues porque este pañal que es reutilizable no creo que vaya a aguantar tanto sin secar entre medias así que pues se lo voy a poner solo a Lara bueno Lara a ver mi amor ya está ya le hemos puesto su pañal reutilizable y ahora la vamos a sentar en la sillita a ver amorcito por aquí vamos a ver que se te desata el vestido mi amor y vamos a quitarle su chupete y tú tienes hambre esta mañana mi amor sí bueno no mucha pero sí que tengo hambre para un zumito vale y ella tiene su zumito de manzana que me ha salido un poco clarito pero es que a ella le gusta clarito así que vamos a empezar a dárselo a ver abre la boquita cuánta sed tienes hija mía ya se ha tomado la mitad del zumo así de rápido con este vídeo no vamos a tener el problema de que se haga largo por lo menos con la parte de la comida qué sed y bueno ya se lo ha terminado le queda una gotitita que no sale la verdad es que se lo ha tomado muy rápido bueno ahora vamos a sacarla de aquí y vamos a ponerla junto a sus otras dos hermanitas y ahora vamos a cambiarles el pañal bueno primero vamos a cambiar a Leire y le vamos a poner el pañal de Lara que está totalmente limpio porque Leire es la que más tiempo lleva ahí y la que ya habrá sacado todo el pipí que tuviera dentro y bueno vamos a ponerla aquí y vamos a secarla con el pañito a ver amor vamos a secarte bien vamos a... una cosa que es muy importante hacer es poner a vuestra albia live así como encostado un poco y como que meter así el pañito para que salga toda el agua que se haya salido el tubito si es que se ha salido un poquito por la ranurita que tiene aquí como una mini ranurita no sé si llegáis a verlo pues por ahí se puede salir el agua si ha entrado por la mala parte y bueno ya le vamos a poner el pañal y bueno ahora mismo yo estoy como al revés así que si veis mis manos al revés es normal así mi amor mi amorcito y vamos a ponerle sus chupetitos de nuevo por si lo usa y yo siempre les pongo el chupetito ups hay que limpiarle la boquita un poquito que se ha quedado manchadito y bueno yo siempre les dejo el chupete con la cadenita por si lo quieren usar porque muchas veces así como que se ponen tristes o cualquier cosa y así ya tienen el chupete a mano vamos a sentarla aquí de un ladito y ahora voy a ir a por dos pañalitos para Lara y para Nina y ahora mismo vuelvo y bueno ya traigo dos pañales por aquí que me había dejado uno para Lara para Lara y uno para Nina y vamos a empezar a cambiar a Nina que es la segunda que más hemos o sea que hace más tiempo que le hemos dado de comer como se nota que yo también tengo sueño ay dios mío vamos a quitarle esto se oye otra vez el ruido de la tienda yo lo siento mucho y bueno vamos a quitarle el pañal y vamos a secarla bien ella se le acumula con un poco de humedad así aquí en el compartimento como de las pilas pero justo ahí hay que secarla muy bien y ahora vamos a secarla por dentro vamos a inclinarla así vamos a limpiar así muy bien y ya tenemos a una bebé limpia y vamos a ponerle un pañal limpio y vamos a tirar el sucio bueno vamos a ponerla encima del pañal limpio y se lo vamos a poner así muy bien los inconvenientes de que yo grabe por la mañana son estos de que hay ruidillos esas cosas por eso no suelo grabar por la mañana pero las rutinas de la mañana para que haya así como iluminación mañanera las hago por la mañana a ver muy bien mi amor te has portado genial bueno todas os soléis portar genial a ver vamos a ponerle su chupete por aquí chupetito y ahora vamos a cambiar a Lara vamos a ponerla así a quitarle el pañal sucio oh my god se ha hecho pipí y bueno vamos a secarla bien también vamos a secarla muy muy bien así y ya podemos tirar este pañal también y vamos a ponerle uno nuevo por aquí y por allá así y bueno vamos a darle su chupete también a ella que no falte y bueno las bebés ya están cambiaditas ya han hecho pipí ya han desayunado y pues bueno ahora ya están listas para afrontar el día con una sonrisa espero que os haya encantado este vídeo si no habéis visto la primera parte correr a verla que seguramente esté en la cajita de descripción y lo mismo en la primera parte seguramente en la cajita de descripción está la segunda parte el link y bueno espero que os haya encantado este vídeo si es así y os ha encantadísimo darle un me gusta si no os ha gustado darle un no me gusta si os gustan mis vídeos y queréis ver más suscribiros aquí abajito en mi canal que ya somos seis mil seis mil ay dios mío ya tengo que hacer otro especial y ya voy a llegar tarde como siempre y bueno espero que os haya encantado esta rutina de la mañana porque me ha costado bastante hacerla y bueno nada chao